¿Qué vamos a dar el viernes? Mirá, lo que debería pasar antes del viernes es que ustedes tengan una nación y aquí estamos a abrir la brecassette para hacer una fiesta de su vida. Entonces yo voy a recordarles ahora unas cosas finales de los reuniones, de los que estamos viendo. Vamos a hablar del campo del botón, que se hace con el botón, y vamos a seguir las reglas de Facebook para su vez. Y después mi idea es tener que hacer alguna vuelta de esas, que voy a dejar de los míos ahí, como bien, si se hace el cargador. Un campo que decidí el objetivo, este curso es el último que le puse al práctico 7. Si la idea de alguna manera es que de manera de hacer ventajos vamos a hacer un camino. Completo. Desde el cátedra del crónimo, tendré que hacer por tener las partes, los ejemplos del teólogo y los ejercicios de horribles que hay que ir mirando para hacer un cargo sobre todo. Y después, eso no va a poder pasar, ¿no? Se puede escribir en el periódico. Yo creo que el día en abril no va a ser desandarte de la guía. Porque la guía es, responde que un poco de fuerza de, como va a llevarse, y para nada más no se va bien. El que está en el principio a partir de hoy, ¿no? No. Entonces, vamos a empezar a hacer unas cosas que se llaman lineares coherentes. que se llaman lineares. No sé en la tienda que voy a repasar el juego. Ustedes eran... una ecuación. No es una ecuación de onda, porque va a ser una ecuación para campo, pero bueno, porque ahora ustedes lo vieron como una ecuación de onda, una ecuación de la tienda para los pañones y los medios. pues vamos a ir a la cocina y una ecuación. Le podremos sostenerla para desornarnos, para rendirle. Cuando no ponemos las Cs de nada, uno escribe esto así. Señora Malenca, que yo escribo la cosita idea. Ahora tengo que descansar mucho. Este flash es multiplicar la derivada cuando la vamos allá. Vamos a llegar a escribirlo. Esta es una notación que usamos siempre. Por ejemplo, si tengo una grama mu y un peón, cualquier radiador, esto lo vamos a escribir como flash. La contracción de, en realidad, la matriz con el índice de Lorentz, como nos convienta, es el índice de mu. Están asociados. Uno va de 0 a 3, que son los índices del espacio, del espacio izquierdo. Los índices, ¿no? Muy increíble que la matriz es gama. La matriz es 4, es 4, es 4, es 4, cada una. Correspondiente a la matriz. Las soluciones de estos amigos, las soluciones de la ecuación de Dadaplan, de la ecuación de Dadaplan, que tienen forma de Dadaplan, a la menor un poquito, se llaman pinores. Unos objetos así. 4 entradas. Y las que vieron ustedes, por ejemplo, son de esta forma. Hacieron para partículas. La pared del electrón. La cuarta. Una son las mismas que las vamos a escribir así. Igual a una constante de normalización. Igual a la menos I. No sé si me hicieron K o P, R, eh. K. K. Sí. Pueden tirar la regla. K por los espinores U. Estos son fichas de 4 entradas. Bien. Esta es la parte temporal y esta es la parte que se encarga de vivir en este mundo. Pero incluso acá viene ahí y le puede mostrar que la cara crea. Ah, bueno. No sé, sí. Porque mejor... Yo ya quiero saber qué es el momento. Esto para las partículas y para las antipartículas. Donde hay un hombre. Antipartículas. ¿Qué es lo que se llama? Antipartículas. ¿Qué es lo que se llama? Antipartículas. O sea, cuando digo el crónico se llama, estoy diciendo también muy antipartículas, ¿no? O sea, son todas las franquillones que son partículas multipartículas. O sea, para las partículas de vuelta de arriba. Luego le decimos, como conocen, como nos gusta la energía. El que tenemos que hacer de abajo es ir para atrás. Así que ya es así. Y... El que tiene que hacer de abajo es ir para atrás. Y... Se escribió al juez. Este, llegaron a escribir los últimos dos en el caso de... ... En el caso general, de partículas libres. ¿No? Entonces, bueno. La pregunta... Miren, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que la pregunta sería dos. Un uno. Un dos. Y ves también en un P1. Un V2. Creo que no llevar a la base del fin de cambio. Sino del fin EP. Acá, en el cuadrimomento. Como para que esté todo orientado a la edición Z. Entonces, si no hay una edición Z. Yo creo que es la posición clínica de los espinoles. En el cuadrimomento. Y del CK. Que tienen el fin que tiene en el cuadrimomento. Esto está hecho en la edición final de la edición. Describir el grabador de fin... No voy a entrar en eso hoy. Pero bueno, aquí me quedé la edición. Una edición correcta que la explica bien. Y me quedé el distinto. O sea, a partir de ahí te permite que... El U, cada uno de estos presenta al mismo posible estado en fin que puede grabar por fin. y voy a ver un video donde resultamos en el estado de espíritu y antipartículas. Está bueno porque José Negra trae no solo las antipartículas, sino el espíritu, los trae incluidos. El hecho de que yo lo voy a ser relativista, me trae antipartículas y el espíritu. Gracias. O sea, estábamos, ya que estábamos, ya que estábamos, la otra que era esa que estábamos bien incluido en antipartículas. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo transformamos cuando hago una transformación de valores, como cambian los espinales? Yo creo que el espinal es un referencial, tiene el P y el X es un referencial. Esto es un cuadro. Cuando yo escribo parte de la X, le estoy diciendo P alfa, X alfa, y lo mismo escribir P alfa, X alfa, más seguro parece muy interesante. Estoy haciendo el producto escalar de los cuadribetores. Entonces, esto es invariante, pero a ver cómo cambian bien los espinales, en realidad, los objetos de cuatro entradas, que me dan las cuatro componentes de mi ordena. Y bueno, vamos a profundizar un poco, pero lo que nos va a intentar hacer es decir, nosotros sabemos que lo que queremos llegar a hacer es escribir las virtudes de probabilidad, que sean un escalar de valores, para que cuando yo hago un cálculo de cualquier proceso, y se acabo ya en la regla de qué referencia va a estar haciendo. Entonces, quiero escribir cosas que sean escalales de valores. Y bueno, vamos a tener que ver como otra forma para poder escribir. Así que lo que nos interesa es ver cómo suenan estos espinales con transformaciones de valores. Y vamos a pensar solo el caso ultrafácil, que es, tengo un sistema acá, coordenado X1 y 0, que es el de 3, voy a llamarle A mi amigo, y tengo otro, en el que tengo una coordenada X1' y 0' y este es el de más A'. Si es que se mueve una base de A de X, como siempre, vamos a darles la forma en la que transforman los espinares, se puede probar, además de la dirección, que es un canelo mágico de la descripción, por ejemplo, voy a describir la matriz, lo que vamos a usar, vamos a hacer el ejercicio de cambiar la preferencia para mover espinares. Lo único que yo lo que voy a hacer es, ¿por qué tengo que hacer cosas raras cuando quiero escribir un salario de variantes con espinares? Entonces, es como un argumento de desplazibilidad. Cuando hago este cambio, yo tengo acá un minor 6, que cumple la posibilidad de este sistema, como se llama, como se escribe, es este otro. ¿Está bien? O sea, acá, ante la transformación de valores, vamos a ponerlo ahí y ya está. Es la siguiente, yo tengo un sí. Fíjese que esta solución, que es la que es pensada por una cantidad de movimientos, estoy diciendo, la onda plana que tiene este cuadro de momento y, a su vez, qué componente el espinante está diciendo, me dicen cuál es el spin. Entonces, digamos que esto depende del momento y del spin. ¿No? O sea, el espinante que caracteriza mi estado de particular sobre el electro, bien, para allá, bueno, tiene un P, tiene un spin, pero viene para arriba, para abajo, en la dirección mismo. Tiene la densidad positiva negativa. Entonces, esto viene incluido ahí. ¿Cómo se convierte la densidad positiva? ¿No? Cambia P, cambia, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace en una matriz. ¿Sí? Se podría tener en S, por decir, este, ah, pero no, 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 no. Si es que el resultado es la raíz, un número en un metro cuadrado, un número en un metro cuadrado, y la raíz de X sobre C, ¿no? Estoy haciendo S el mismísimo bus. La matriz es la cosa así. Escribimos esta S, aunque de forma abreviada es una cosa que se llama la más, más, no, 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 no. Por la matriz más cero y la matriz más monstruo. La matriz más cero y la matriz más cero. ¿Está? Eso es lo que lo pruebo. Se deduce el cuántico y ha hecho un ejercicio que se encuentra en el otro cien. Cuál es el siete? Del pérdico siete, que está ahí para chequear cómo tiene que ser visto. Si tuviera pita de tiempo, cariño. ¿Está? Ahí está. Esto muy a la pasada. Pero claro, porque tenemos una solución en la iglesia que se tiene tiempo de formarle algo, está tan bueno porque creo que es una cosa interesante. ¿Quienes a más? A más y a menos son la abreviación para más o menos la raíz cuadrada de un medio de gama. Más o menos. Un globo de gama es acá de gama. Ajá, y ahí va a que sea en el problema. Pero es verdad que es gama y gama de la transformación. Si no tiene un índice, si no tiene un numerito para decir que matriz de gama es, no se llama matriz de gama. ¿Está? Y al final la cabeza te queda escrito así. Esto es un escalar, multiplicado por la identidad. No digo nada, es obvio que acá está puesta un 1 por 4 por 4. ¿No? Porque si no, eso es una poquería. Te controló toda la matriz de gama por un número, más un número. Pero es lo mismo que llegaba con la herramienta matriz de identidad 4 por 4. Siempre que falta una matriz, es la identidad en la que estamos escribiendo. Darse cuenta cuando falta una matriz, lleva un rato. No, no, no. Si no te gusta que sienta muy bien despertos. No, no, no repite cualquier troca de choca de cualquier cosa adentro. Y sabes, un dios viéndolo está trabajando en este mundo a partir de ahí en la actividad, es que tienes una semárea, no hay ninguna. Ya digo nada. Y la cosa también es esta así. Esta S, que es esta la ves con el trabajo. Es. Para esa transformación o no, para la gente, es más fácil del mundo. Es esta. Voy a estar en la manga con unas manzanas, ¿no? Con unas manzanas. Ya estoy en la olvida. Pero bueno, esta es la batiz que me lleva un espiñol al espiñol transformado para autoreferencia. Entonces, con ese objeto que tiene la mitad fría, es sinéctrico que las manzanas se están perdiendo. Hasta que uno no se te caen de maneras mayores. Vamos a tener que tratar de ver, se arreglar la matriz a respirar. La actuación se mantiene, maneras mayores o no. Entonces, no podáis construir escaladas. Es una solución de Irak. Irak transforma con los ritos de este tipo cuando hago gusto. También hay que irse para la rotación, ¿no? Como siempre, nosotros ya tenemos personas que tienen traslaciones, tienen rotaciones, entienden los gustos, ¿no? Entonces, bueno, ahora les escribí un caso para que le den la cara. Pero la joda es, si este amigo, cuando yo cambio de referencial, lo tengo que multiplicar por esta matriz, ¿qué clase de bicho puedo hacer para formar o escalar? ¿No? Y fíjense que con el espiñol azul, hacemos un producto de espiñoles que me deben escalar. Un numerito. Pero que ese número sea un número. Que quiere decir que cuando hago gusto cosas raras, el tipo se iba bailando a mi amigo, que se le iba a bailar. Entonces, lo primero que hay que tener así es acostarlo, para multiplicarlo por el abismo acostado. ¿No? Que eso, ¿cómo vamos a tomar dada? Como hacemos un guante, hacer el traspuesto con jugado. ¿No? Y se va a ser un amigo, vamos a tener que usar la cidad. ¿Cómo se entrega el cidad? Y otra cosa. Vamos a ponerle con toda mi propuesta. Como si uno, si dos, si tres, si cuatro. Cada entrada de estas es un rulito, en realidad. ¿No? Cada una de los componentes, y sin jalar. ¿No? Y bueno, me puedo agarrar, 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 me puedo agarrar. el problema es, que si yo escribo solamente el cidad así, ¿no? Esto es mi diario número. Porque está al costado, porque está a otro lado, nunca. ¿No? Te tiene la pinta. ¿Qué pasa cuando hago una transformación? Del orden. ¿No? Porque si yo, este amigo, quiero agarrar, el nuevo sistema de referencia, cuando hago algo justo, porque sea en la que sea, en particular, estamos pensando hoy en esta, ¿qué le pasa? Si yo le escribo, este amigo, ¿cómo cambia? Alreglar cómo cambia el cidad, ¿no? Este sí, habíamos dicho el sí, se convierte en un sí prima, que es ese sí con el sí. Y podemos escribir cidad, se convierte en cidad prima, ¿cómo nos queda él? Puedo hacer prima primero, y tomar la daga después. Y última, a ver qué onda, ¿no? Porque la daga prima, es lo que decimos, pero ahora es un sí prima, me queda este, por decir, daga, así que me quedaría, si daga, ese daga. Cuando llevo punto arriba, fíjense que estaba buscando, me terminan ganando. Si daga prima, si daga, ese daga, ese daga, yo tengo ese, y el que tengo ese, Los matamos como dos, así de partidos. Por ejemplo, me decían a que sacamos dos de vuelta, que la respuesta es dos a tres de producto, si la respuesta da por ver, ¿qué respuesta para la respuesta? O sea, ¿la tienen? ¿tienen incorporadas? Para mí, yo también, si puedo hacer eso bien. Siempre me quedo grabando, la gana de verdad, y dos partidos de mi fio, haciendo metachotas, a ver, sería muy bien. ¿Para que esto fuera lo mismo que, si daba, si, tendría que pasar que esto fuera de la identidad? Y, ¡Oh, no! No es ni amparo, si no es nunca. O sea, ninguna matriz de transformación de nombres de espinones, es la inversa de esa conjugada. Entonces, esto es distinto de la identidad. Y esto es distinto de la identidad. Y esto es distinto de la identidad. No es un cierto. Entonces, vamos a ir a arreglar. Y lo vamos a arreglar de la manera más rápida, que es poner los signos que hay que ponerlo a arreglarlo. No voy a contar cómo se resuelve, pero eso va a estar bueno, porque es mejor que tiene que recibir a nuestro espinor conjugado, que es el amigo y es la cosa que vamos a hacer siempre. Esta pulvería, la A, no funciona. Lo que sí funciona es escribir esto. Fíjense que, si daba esto, lo vamos a llamar S cuadrado. Si daba eso. Y no es un, no es de esto. Lo que sí, vamos a poder hacer, esta es una cuenta que quedó para la práctica, ¿no? Es esto. Si yo un cajo me agarramos a cero en el medio, que se daba y ese. La cosa es acá. ¿Se acuerdan cómo me agarramos a cero en la representación que dieron? Era la citalina. Es uno y uno, ¿no? Que era una línea estrecha, una línea estrecha. Es una línea estrecha. Uno menos uno. Ahí va. Uno menos uno, ¿no? Ahí está la representación. Con esta arreglada de signos, acá, fíjense que este es un uno, dos, dos. ¿No? Esta es para ser propada. Este es un uno, dos, 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 dos. Ahí acomodo los signos para que suceda, esta es para ser propiedad. Esto se da, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer. Es sentarte a sopa cuenta. No la vamos a hacer, lo que sea que es genial. ¿Va? Lo que da. Y con esta movida vamos a usar, y vamos a seguir ahora para arreglar el asunto. Intentar hacer un producto que funcione. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Esto no funciona, ¿no? Fue de todo. Vamos a definir. Quiero guardar esto, voy a empezar. Vamos a definir un amigo que es el destino, o un jugador. ¿Qué va a ser este amigo? Le vamos a poner una barra arriba. Y va a ser el espinor, daba, multiplicado con una, vamos a hacer una más. O sea, la daba está buena, porque es lo que me apuesta el espinor, ¿no? Yo necesito apostar para hacer un producto escala. Así que está esa buena apuesta. Mira con Cuba, que está lindo. Cuando yo pido el cuaderno de atrás, tenéis con Cuba, siempre es un amigo. Pero, necesito, como la matriz de transformación, del bus, de la transformación de la central, pero tiene esta propiedad maravillosa. Ese bicho va a ser el que me permita consumirlo en esta carrera. Sigue siendo, un tipo que está acostado, ¿no? Vamos. Eso está bueno, lo voy a saber. Cuando yo mira en un ojito, sabes, es así, en este curso no es importante. Entonces, empiezan a combinar las cosas. Entonces, anda, está acostado, vamos a escribir el producto, para lo que yo hago, una cosa que sea así, así como jugado, así. ¿No? Lo único que hice fue encajar, respecto a la vuelta anterior, lo que vamos a hacer en el medio, lo que vamos a hacer en el medio, lo que vamos a hacer es fácil, no es todavía, no sé qué va a entrar en las escuelas, y lo que vamos a hacer, bueno, me agrega los signos que, que tengo, que señale como más, así que esto me queda, oxidada, a más cero, sí, ¿no? Si ustedes lo quieren escribir, bueno, no lo íbamos a escribir, pero vamos a hacer prima. Vamos a hacer, así como jugado así, prima, y aplico la transformación entera. ¿Está bien? A ver qué nos queda. El si prima ya sabemos escribir, lo que tendríamos que escribir ahora es, el si conjugado, prima, ¿no? ¿Qué le pasa al definir al punto, al conjugado este, cuando le hago, cuando le hago esto? ¿Cómo se quiere esto? Sí, 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 vamos a hacer así, vamos a hacer, sí, concubado, prima, sí, sí, eso, sí, concubado, prima, nada, sí, concubado, prima, nada, cero, sí, prima. es un espacito, la apertura de todas las rochas, se queda baja, y le hace toda la rocha, y vamos a seguir, para la vacina no le voy a hacer nada, para la vacina no le voy a hacer nada, para la vacina no le voy a aplicar un punto, se está aplicando al espinón, así que se queda esto. y el si daba, brega, ya lo creen abajo, si daba, sedada, así que ahora ya lo tengo, muy bien, si daba, ese daba, la más cero, si prima era, ese concilio. y esto funciona, porque, porque, esa la más trece, di cruz, un punto, listo, que va a quedar, cuando se contacta, y si daba, si daba, vamos a cero, sí, y si daba, vamos a cero, reto, y así, vamos a cero, わ, Esto es un escalar de bloques. Es un número, es invariante, por transformaciones de loco. A todo. Fíjense que en mi tabla vamos a hacer algo que tomamos unos signos, en definitiva. Pero bueno, son los signos que necesitamos para que los vasos arreglen. Así que, tal que tiene sentido, porque las mamás son la fase de mañacete de la actora del fin, porque nos van a tomar reunión, ¿eh? Y bueno, después uno puede estudiar más en profundidad de dónde sabe este asunto. Pero bueno, lo que tengo que usar como un bicho amigo para calcular escalares es el pirámide. Y ahí quedó la cosa. Así que, tenemos nuestro primer escalar. El primer escalar es ese. ¿Sí? ¿Ajunto? Sí, juzgado. Sí. Y ahora, de este bicho, me gustaría ver cómo transformar las calidades. Ah, les voy a contarles cómo transformar las calidades. Me lo va a interesar, porque el tipo de cosas que podemos escribir, queremos primero que sea el parentelones y empujar de otra forma para las calidades concretas, para ver qué le pasa, dónde le pasa. Entonces, vamos a ver ahora que este bicho también es un pariente de paridad. Y vamos a ver todos los bilineales. Bilineales, en el sentido de que son productos de 12 pilones, ¿no? Por eso se llama así. Todos los bilineales se pueden escribir, porque lo vamos a usar de manera... útil. Sí. Entonces, vamos a ver cómo transformar las calidades de amigo por paridad. Ya lo estoy agotando. Vamos a hacer la facilidad. Lo estamos agotando. ¿Qué se les cuenta? ¿Qué se les cuenta? Yo voy a chequear. ¿Qué se les cuenta? ¿Se acuerdan que la transformación de paridad lo que hace es mandar X, Z, A, B, C, X, B, Z. Y, bueno, y por variedad, solo es como es que nada transforma a ser obsoleto. Esta cosa, solo con los unos, me hace la transformación de paridad. Me deja la coordenada de paridad que le diga el siguiente también, pero me cambia el signo de las otras dos, y con eso me arregla la variedad. A uno le gustaría poner menos como en todos los dos, sobre toda la entrada espacial. Pero no. No es lo que te arregla el filón. Porque el filón no es un cuadrivector. No es un cuadrivector. Nosotros definimos el cuadrivector por variante y controvariante, que sea ese, que tiene esa diferencia al signo. Pero este tipo no es un cuadrivector. Es un aspecto más raro que transformamos cosas así. Los cuadrivectores transformaban con la lambda, que es lo que habíamos escrito, que es un cuadrivector, que es un cuadrivector, que es un cuadrivector, que es un cuadrivector. No, no son cuadrivores. No son cuadrivores. En la representación de un medio de las notaciones, que se está pasando en un aspecto, y en la que tenemos una otra cosa. Igual la realidad son las mismas, pero bueno, ¿no? Converse a que vienen de otro mundo. Entonces, cuando uno hace la transformación de variedad, de ultraescalar, de Lorentz, fíjense que la modalidad de esto le voy a llamar si-p, para la modalidad del pi. Se transformaba por variedad. Y si uno quiere escribir el si-p adjunto, no, no sé por qué te dicen, no, no es conjunto. El año de la modalidad de queda, si-p, dama, dama, cero. Así que me queda, dama, cero, si-dama, por dama, cero. ¿Cómo es dama, cero, dama? Dama, cero. ¿Cómo es dama, cero, dama? Es la misma, ¿no? ¿Cuánta la va a ser para la identidad? Exactamente. Así que este amigo termina siendo ansiedad. Así que cuando yo transforme esta porquería, y le abra la transformación de variedad, vamos a ponerle P. Todavía suena. Me va a quedar así. Me queda. Bueno, este sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle una caja de P para que no parezca que estés siendo una persona sin logro. La forma por variedad. Me queda esto mismo. P. P. A. P. Entonces esta porquería, también así es, ¿no? Me queda. Me queda. Me queda. Sí, la. Por. A. Seguro. Sí. A. 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 A mi madre, yo cuando tenía mi hijo, tenía 22 años que se percurso. Yo le decía, a vos, no, no estoy bien. La que va a seguir pasando el grupo de estos, ¿ves? Porque si, que a vos, me hice una prueba. Le decía, vos, está andado mal, mal. Pero a veces me envidia toda la vida y me vine a la cuenta haciendo esto de que ya no puede avanzar, que no puede estar en el lugar de tanto que no entras a rogueta, que va a peorar, el tipo de cutita que hay que hacer pero está, ahora es el sábado de tiempo, que sale y está pero en ese momento me asisté y al final sí, daba que ya es como un cierto grado de 10 que nunca lo hemos descubierto Vos tenías el orden grado en ese momento, no sé, pero fue como muy interesante porque a raíz de este tipo de cuentas fue una contestista que me envidia cualquier cosa, se me envidia cualquier cosa, ¿no? En particular porque acá, si vos cambias el orden, tenés el parado y el acostado o tenés el parado y el parado, o sea, todo lo que te deja, que no se dio muy rápido lo que estás haciendo, si te equivocas en cosas chotas como ahorita entradas de tu ecuación así que bueno Increíble, pero cierto, vamos a hacerle la cosa que te transforma por realidad el bicho, vamos a hacerle lo tratado de acá y bueno el escalar, además es, este, tiene valorado el proceso ¿no? Haciendo cosas así uno puede agarrar y definir varios, varios tipos de bicho ahora tenemos el escalar, el escalar es el igualdad de gloria y es invariante por paridad después uno puede definir una combinación de baterías de gama que en el cielo para escribir cosas que no sean invariantes por paridad pero parece bien que si nosotros quisiéramos hacer física tendríamos que escribir las fuerzas débiles con algún objeto ¿no? y la fuerza de E va acá sobre electrones y quarks y todo pero de una manera que va a violar la variación por ciento entonces tengo que armarme un objeto hecho de matrices de edad que me sirve a escribir cosas que no sean diferentes de paridad que no sean de paridad full ¿no? y eso se llama la gama 5 es una gama gris que vamos a intentar estos efectos hoy puedo agarrar ¿puedo agarrar eso también? ¿de dónde? ¿ya te vale mal? está, gracias a ti quiero que la gente no se haya sentido triste con esto vamos a añadir la gama queríamos que estigamos jugados salimos del tema de transformaciones de lores esto es re interesante ¿no? ahora ya vamos a hacer una cosa que ya decimos que es como es el robot de 7 cursos pero ya les decía ustedes sabían que la gente no se trabajaba no saben que el siguiente tres clases tienen diez veces más contenidos que el siguiente tres ¿no? entonces así creo que pasan todos los dos pero bueno es mejor que la parte difícil queda general porque uno queda cocinado deja de arruinar los amigos salen no se, cuidados es buenísimo si intentamos si intentamos una cosa así viene vamos a implementar el objeto a la superficie de la carrera es el objeto de la mano así es una cosa que es y gama cero gama uno gama dos gama dos gama dos gama tres en esta base que ustedes están lanzando con la base que ya está con la base de ir a te quedas bien cero uno uno cero y los otros cuatro gama dos nos permite ver la calidad y ustedes van a poder probar bien desde ese ejercicio y van a ver que si yo escribo una mesa que es el minor con jugado por G5 por el espinón este objeto es un cerdo escalar que quiere decir que tiene variedades por la mesa es un escalar porque tengo un picho acostado a G5 bicho con las transformaciones grandes anda bien porque lo que implica es una G5 a la G5 ahora deja de ser una G5 sigue siendo parte de la llora que está buena en esta sala todo pero si pongo una G5 ahí en el medio ese bicho te da perdón como hacer esa vuelta es fácil para que se ve como como vergan así de si van a ser y la verdad que hoy no nos va a aportar pero el segundo día que les quiera proceder esa es la cosa que nos permite ¿con eso te referías a hacer como comuta? ¿eh? cada vez que se va a aportar la computación de G5 les puedo contar la gran propiedad que tiene G5 que es la que nos permite hacer cosas útiles es que anticomuta con todas las demás con la MU0123 anticomuta entonces eso nos permite que cada día que se haga una vuelta tengo más los signos de M1 y ese signo de M1 es el que me va a hacer que se vea la carrera con toda la montena de G5 la G5 la G5 la G5 la G5 es el escalar que habíamos hecho con si ha si conjugado si esto es un servo de escalar y después puedo hacer cuadricultores no lo vamos a probar no se si está fuera de nuestro alcance pero puedo hacer si conjugado gama MU si esto es un cuadricultor propiedente de índice MU le puedo llamar Amun o PEMU o PEMU o PEMU o PEMU o PEMU y es un cuadricultor que transforma como los cuadricultores viejos y peludos y también puede hacer un pseudo cuadricultor un cuadricultor le clavo una G5 en el medio este tiene paridad de 13 en el verso y después puedo hacer cosas más sobrientes por ejemplo o hacer tensores CIGARRA SIGMAMO si este amigo es un tensor SIGMAMO es un objeto que se hace parte de GAMAS así es la cosa que me permite generar el fondo índice hecho a partir de raíz de GAM que se hace parte de GAM es el conjunto o sea y sobre el 2 a un 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 10 mucho así definido escribo cosas de dos índices o no es más intensa la cosa de dos índices todavía no trabajábamos con esto pero a ver si hay un botón botón que es dos paréntesis el tercero de nuevo como si no merezca es un bicho de las entradas y lo que está atreviendo es que bueno y vamos a hacer el segundo de eso se hace uno un poco cinco por el lado cinco acá diez uno tengo dos so así que en la lista si le agrego la ruta de arriba y con gomilitas de éstas escalar, pseudo escalar, padre director, pseudo director, tesor, el profesor con todos estos bichos en realidad lo que estoy usando es una base de la matriz de gama de integrar la gama 5 el resto de la gama mus multiplicar la gama 1 por gama 5 y después hacer sigma 1 y sigma 1 por gama 5 son 16 cosas vamos a contar que son 16 le envié a 5 2 la gama 5 cuantos son cuantos mirados de levantar cuantos ojitos hay un poco montar cuantos no tienen muchas posibilidades para que regreso como se puede descargar en esto y no no cada una de estas saben también hacer la tira de su pinta y la otra 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 de su pinta tiene un y la siguiente tengo un número para mantenerlo con el así que esta es una misma acá tengo una amiga acá tengo una amiga la gama 1 son 4 la gama 1 por gama 5 lo mismo 4 con el ideales sigma 1 por 1 cuantos 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 son 6 son 6 cosas ideales ¿No? ¿El 10 es 6? Sí Divino Bien ¿No? Si no, hasta cuando Puedo hacer 1 con 1 2 con 2, 3 con 3 0 con 0, ahí son 4 Después las cosadas son Muchas gracias Y el último es que también, ¿no? Ahora se funcionó 3, 5, 4, 10 Ah, bueno, con estas últimas Estas últimas me van a contar Muy bien, gracias Se pudo hacer dos tensiones Pero no, son 6, 4, 10 Eso es Esta forma es la base del espacio de la testadera No, 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 no Mucha parte de mi vida consiste en agarrar un choclo y escribirlo en función de la noche de la base O sea, me dan parte de los años que he ido a trabajar de todos ese tipo de cosas Y bueno, con esto esto es todo lo que le hice al igualar Escalar, se descalar cuadrector, seco cuadrector, tensores etcétera Con eso te escribís lo que quieras O sea, si vos tenés ferniernos en tu teoría vas a escribir algo que tenga uno de esos aspectos O tenés escalares O tenés que violar variedades de la mezcla que se ponga más cinco O tenés pensores porque querés hacer rosas sin saliares y ¡tap! Neymar Así que ahora tenemos todos nuestros ingredientes de espinoides O sea, vimos la ecocionalidad sabemos cómo se trata el objeto que tiene y tiene un medio vimos la ecocción de otras de esas cosas vimos cómo transformamos la ecocinación de Lorenz vimos cómo transformamos acá y allá y vimos cuántas cosas se pueden inscribir que se han preparado ¿Toto? Pasó un pato de un lado La clase de la otra de ella y 49 minutos de la de la de Y ahora vamos a tratar de respirar un poco cuando nos pueda guardar la camisa y vamos a dejar vamos a hacer estos fotos y yo creo que ella tiene que no falta para superar vamos a tener la parte superior dentro de la cara y ahora y ahora le vamos a dar las ecociones maxwell hasta que estén en la misa que tiene lo que tiene ¿Ah? De acá la buena tecla es si tuviéramos tiempo y vamos a ir a un pilar de ejemplo o cositas no sé qué entonces hasta aquí no lleno vamos así que compártense y entiendate yo le dedico mucho tiempo a mis años a estos asuntos cuando entendí algo en serio cuando empezó en general al principio se acuerdan como si nada fueran tan felices y bueno es que entendí un poco aportunadamente aquí lo va pasando aquí es que ya no más tenía algo así cosas de estas pero para mí ya está que es un ejemplo porque llega la verdad más general y lo que hay los hipócritos que no son lectores igual lectores ahora la ecuación es una ecuación invenciante de los materiales sí porque no sé para allá no contemos las opciones que en la ecuación que tengo no son funciones no son funciones de los operadores como tiene una matriz de tira este amigo es una matriz de número 4 porque lo escribí toda dependiendo de la lugar pero es su marcha acá rara como han visto que se dice acá más 0 derivada respecto de la primera carrera más 1 derivada respecto de la ordenada especial más total ¿no? entonces escribís todo esto si lo aplicás al final o sea este amigo tiene las damas ¿no? y cuando derivo respecto de la primera multiplico con la vocero pongo ahí ta 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 le queda un chombro y si está disparado y esto tiene que hacer o sea le hago la recta al esperar y le dices no hay diferencia no hay espacio cuatro matrices o sea cuatro matrices de Gama lo bueno es que el nombre de las matrices de Gama es un índice de valores eso es lo que eso es lo que después te comparten de ver que nosotros aparecen las matrices de Gama arriba de la manga porque no hay ese tipo de porcentaje solo se puede resolver en un espacio 4x4 damos decisión la apuesta que es una cosa que cuando con números no funciona pero se puede inventar matrices que tienen la regla de computación que oyeron y que eso permite resolver la ecuación pero bueno la relación profunda que hay de la ecuación de la que el espacio tiene un movimiento o sea que este MOOF sea MOOF espacio temporal está salado está salado porque yo que sé como una matriz 4x4 que tiene un nombre y ese nombre se llama como la coordenada del espacio-tiempo que señala entonces eso es como bueno es un poco más más profundo que hacer ahí va el caón uno que termina en la nave para ver eso cuando se hace un curso de hotelía de campo va porque es como una mezcla entre el grupo de valores con Gadeg que tiene los movimientos y después el hecho de escribir las representaciones del grupo de valores y tener objetos que no se han desarrollado la representación en el final tiene la representación de un medio bien distinta que la dejen monófono de los cuales directores pero está en el final más de eso es un tipo pero bueno tenemos ese sujeto y esta mañana es el tipo de personas que escribe estas paredes que queremos resolver que es generar las reuniones y los sonias que se encuentran en esta acusación para eso no sirve la solución en una plana ¿no? como si me teníamos una cosa de la acusación de la plana porque yo pienso que si viene el electrón o momento definido o sea que la función de la desanido son realmente diferentes y otra plana que vamos a encontrar acá ¿dónde está? de todos lados porque en un momento definido a todos les pasa el tiempo para ganar de volver a ver abajo viene un citron o no? está quieto bien esa es la tarde se va a ser que por lo largo debería pasar otra razón debería estar de estar en fin que por lo largo de la plana pero no vamos a considerar que la planta no aguanta hasta que se pudre ocurre el reaceno que es que van y eso es lo que dibujamos con cechitas en la arena en el pan esa imagen muy poderosa se refiere a sus 100 cosas y se van bueno hay que ir conectando con todo eso que se va a decir que se va a decir que se va a decir asi que se va a decir yo система se va a decir primero vamos a dar vamos a dar cienES uno de realidad un enero esto cuantale es queany Lou en Ó ¿Se fijan en el vacío? No, en el vacío no, no en los medios materiales, en la densidad de poder, si no, aquí un poco, el rozo es el acero, ¿no?, en nuestro sistema que vamos a pasar, pero el libro lo que vamos a hacer es eso, eso tengo un tal negro, así que apale la densidad es 4.000, según las líneas que se aprende es que el rotor de este fenómeno es, ¿qué es esto?, ¿cómo se llama?, ¿Esta es? ¿Esta es parda? No, esta es amperes, la corriente genera el arco, No, está bien, está bien, está bien, está bien, la variación del flujo genera la circulación. Esto sí sigue a 0, por más que nos ajuste, lamentablemente, se cargaría en la pasada, pero bueno. Y después tenemos ahora el siguiente, el autor de B es un 0J más un 0, si no el sello, D, S, con corriente de cesamiento. Cuando las escribimos como libros, yo nunca había aprendido a hacer esto, no me acuerdo, por siempre, tengo que anotar. Se pasan la derivada del problema del otro lado, la violencia de B sigue la misma, y esta la escriben así, el autor de B, los 1 es el 0J, 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 es el 0J. Y aquí es el 0J, es el 0J, es el 0J. Y aquí es el 0J. Y aquí es el 0J. Ah, pero así es el 0J, es el 0J, entonces lo hago con la emergencia, no se va a dar. Bueno, es 4P y el R, porque no vamos a tener una de estas, así vamos a usar más que me levantaré. Bueno, sí, la mujer era una de ellas, pero la decían, ahora me lo voy a intentar, ahora me voy a preguntar todo. Rolio que me no les pregunto. No, sino que la diapositiva D es proporcional a la densidad de carga, si yo bajo una sororgesia opcional que me dé carga adentro, la puedo usar toda la referencia para que te lo vea ahí, no sé cómo hablamos, una cuestión más con ansiedad y prestada. El problema es que esta notación no es muy cobalante que veamos, ¿no? Tengo T, en victorias separadas. ¿Qué es ese CGS? El sistema cristiano. Ah, claro. Sí. ¿Pasas dos centímetros? Gramos, centímetros, ¿no? Centímetros, centímetros. Sí, gramos, centímetros. Ah, sí, ahí va. Esa tracción es de... Es sistema unilateral. Sí, sí, sistema unilateral. Se utiliza así. Es si, no, un cero, un cero, es una raíz de un cuadrado, no, es... Un cero, un cero. Exacto, es la tracción. Digo, porque es el tracción que dice, no sé si es una adaptación de él para que vamos a quedar tranquilos y desresarse. Bueno, les voy a cambiar la cabeza. La joda es que vamos a tener que trabajar con la adaptación covariante de las ecuaciones errores. Así que, ¿pero vieron? Me van a matar. 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 ¿No? Pero, ¿quiénes no vieron nunca la adaptación covariante de las ecuaciones errores? Me van a matar. O no, porque me hiciste electro. Y el electro no obviamente. ¿Verdad? En el piso no. Crean bien. Esto es muy bueno. Y lo vamos a seguir haciendo así. Sin pensar en nada. Hay una cosa que uno puede pensar hoy para irse tranquilo a dormir, que es un campo magnético depende de donde se enamoró. O sea, tiene algo en el movimiento relativo de la esparga. Por ejemplo, lo que yo estoy mirando, y a partir de aquí no es un abalanzador, digamos, que se muevan por la velocidad anual adentro de un campo magnético. Entonces, el campo magnético y el campo, es como quien, en una adaptación relativista, no debería ser visible. Por eso se inventa este objeto. Es el tensor de rama. Así que lo que vamos a sentir es que ver las ecuaciones de Maxwell de forma cuadra. O sea, encontrar la covalencia explícita en las ecuaciones. Porque nosotros sabemos que la teoría electromagnética es peligrosa. Sea como es peligrosa. Esta es la luz. O sea, la luz está bien. La luz electromagnética está bien. Solo hay que encontrar la manera del primer número de la forma covalia. Bueno, uno aprende a hacer esto. En esta carrera, en teoría electromagnética, entonces. Y lo puedes encontrar en el final de cualquier libro de electromagnética, del electromagnetismo. Por ejemplo, el rey sí lo tiene. Yo escribo este ángulo, que tiene coordenadas espacias de prueba del hormón. Y ese es el tensor, el introgagnético, el tensor de campo el introgagnético. Bueno, le decimos el tensor de ambos. ¿Vale? 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 No creo que la siguiente. La siguiente. Ni más ingeniería en tiene acceso a la información. Con este bicho que está, te lo viendo que es la cosa que se junta el campo eléctrico y el campo cognético, se incluyen las ecuaciones de Maxwell de forma hermosa, compacta y sobre todo con variable. Es lo que nos interesa. Que cuando da otra formación en él y Lorenz, todo se cubre de la misma manera y se muestre explícitamente, como dije, esa es nuestra formación. Entonces uno puede definir, para tener en cuenta que las cotas y las nuevas son un vector, J más o menos, que va a ser el cuadrilector corriente, que le clama la densidad de carga en la primera coordenada y la densidad corriente, J, en la segunda, y ese tipo se mueve como un buen vector, igual que este M, igual que este M, igual que este M, igual que todo se transformaba en esa lampada de luz que habíamos visto allá en el capítulo 03. Esto ha afectado en el C, el mínimo tiempo los C, C por el decimal de cada, que es la parte temporal, la coordenada o la cero, y la J, y eso no permite escribir. Y entonces ahí, eso no permite escribir, las ecuaciones, vamos a acordar de lo bueno, 3A de la 1, 5A de la 2, 5A de la 3, 5A de Las ecocionales que tienen fuentes, que tengo la energía E proporcionada en la densidad de cargos que haya y el rotor debe proporcionar la densidad de corrientes que haya, no son las que tienen fuentes, esas se pueden escribir así, pueden escribir como demu es el 1 igual a 4pi sobre c, jn. Y bueno, hay que abaste dos emociones en el marzo, el 1. Me encanta, vamos a hacer una componente para darle la cara, para ver que está en el sector. A mi se me ocurrió arrancar... ¿Por qué decir que esta estación sí es co-variante y las otras no? No, aquello es co-variante, pero yo tengo C por T acá, mis piezas ilícitamente. ¿Y por qué nos molesta eso? Hay una bolita, por eso tenemos chachas, escribimos todos, tenemos espiñones que ya tienen nada más mus, Hay que ser cuidadosos. Y los vamos a hacer combinar manera de que sea co-variante también. Todo nuestro esfuerzo, si dicen que estamos tratando y que esto sea co-variante, lo pueden seguir. Primero porque estamos haciendo oficinas de partículas en muy alta energía, que se mueven rápido. Así que ya sabemos que por lo menos tenemos que bajar luz, entonces nuestra batería tiene que quedar bien escrita, tiene que ser inmediata de la batería. Y todos nuestros objetos tienen que quedar escrita de manera explícitamente moderna. Ya encontramos el espinal, nos llevó tremendo esfuerzo, y ahora vamos a encontrar en campo el botón. ¿Esto cómo se debe? O sea, este es el objeto que nos permite escribir en función de los objetos conocidos. Y ahora tenemos la cosa que es el campo electromagnético. El campo electromagnético como objeto, escrito en lenguaje de la batería especial, es este bicho. Se combinan las componentes de lo que llamábamos E y D en un bicho que es un tensor de dos entradas. Y podemos intentar, de alguna manera que tenemos un campo electromagnético, podemos intentar cosas que producen un campo electromagnético, que son las densidades de carga y las corrientes. Las corrientes que uno se ve, la densidad de carga presentes. Y la manera de escribir las ecuaciones que tienen fuentes, que están letras, que no las demás. Las que me dicen, si tengo corrientes, se generan campos magnéticos, y si tengo campos, cambian variaciones en el campo eléctrico. Esto genera, bueno, se genera corriente de desplazamiento, ¿verdad? Se genera corriente de desplazamiento, y la leo, como si tiene una densidad de carga eléctrica sugeriendo a un campo eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo es? Se escribe, de una manera exacta, con este objeto, que es el objeto covalente que tiene el campo eléctrico adentro, y este objeto, que es el objeto covalente que tiene metida la densidad de carga y la corriente, de esa manera. El objeto inmune del componente, que es el objeto covalente, ¿está bien? Y avanzamos. Por ejemplo, si yo hago la derivada cero de F0I. ¿Está bien? Y, vamos a poner aquí, I igual a uno cero. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, ¿quién es X0? Es 1 sobre C, la derivada perfecta al tiempo, porque X0 es la coordenada temporal, 0T, ¿no? Y F0I, ¿quién es? F0I, ¿quién es? F0I, igual a cero, igual a uno, igual a dos, igual a tres. Así que me queda menos el objeto covalente. ¿Está bien? Y fíjense que lo que me está quedando es menos 1 sobre C, menos 1 sobre C, la derivada de G respecto al tiempo. Y eso es igual a 4P sobre C, J, NU. ¿Quién era el NU? ¿Está bien? Yo dije, acá puse el NU igual a cero. Y acá dije el NU, lo dejé con todos los I. Así que ese fue la I. ¿Está bien? ¿Qué termina es este? Lo que termina escribiendo es que D0 es 0I, que es igual a menos 1 sobre C, la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, le da igual a 4I sobre C por J. ¿Cuál es lo que pasa si les dice esta? La de la farmacia. Esta. Cuando todavía no metí, todavía no metí en la capa. Ahí tome 0I, ¿no? Pero cuando tengo, esto es una componente. Fíjense que cuando yo escribo esto, voy a sumar esta cuenta para todos los puntos. Tengo una raíz, escribo 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4. No, no. 0, 1, 2, 3. ¿No? Esa es la primer componente de esta suma. Cuando escribo todas, esa primer componente me dirá una cosa que ya me gusta. Fíjense para acá. Lo que queda es el C, D, D, T y ya me sale la foto por ahí. O sea que va para allá. Me falta sumar más partes en las que escribo coordenadas 1, 2. Por ejemplo, 1, 2, otra no me gusta, pero 1, 3. Va a aparecer un B. ¿Se entiende? Cuando sume todo, me va a aparecer más completa la ecuación. Esta y también va a aparecer esta actividad. Voy a meter a las dos partes. ¿Lo entiendes ahí cuando sume todo? Pero la primera vez que sale de tomar el número? La primera vez que sale de hacer esto. El número de 0. Si la escribís, es esto, es D, I, F, I, 0. Ahí va. Ese término, suma los cis de... 2, 3, te queda la primera, porque te queda la derivada de E, I, 0, sería el vector de X, I, digamos. ¿Listo? Bueno, si quieren, esta es la diferencia. Esa es la fuerza negativa. De nada, alegros. Está bien muy bueno. Funciona. Está buenísimo. No sé si logré esto, ¿no? ¿Alguien sabe algo? Gente, esto es muy importante. Todo esto sigue teniendo, ¿no? Sigo poniendo en el paseo de tiempo. No sé cómo se trata. Está genial. Son las estrategias del final de teatro. Venga, cuando tienen un curso de teatro. Yo no sé cómo lo hacen ustedes. ¿Quién es el curso de teatro? Tení cuatro. ¿Eh? ¿Te cuartos de meten ahí y eso te leamos? No, no. No, hay gente que hizo cuando está. No es corto. Pero ese es el curso. ¿Has simpático a quien sale el hombre romántico? Sí. ¿Está haciendo un cambio? No, no. 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 y es lo que hacemos siempre, pero lo que sé es que trabaja en el círculo y las otras, las cibles, las dos y tres, se inciden usando la definición del vector ¿Quién para allá? ¿O cuántas de la que después tenemos el potencial del vector? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo te produce el vector? ¿Qué es esto? ¿Está buenísimo? ¡Déjame! 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 ¡Soy muy chico, chicos! ¿Se acuerdan del potencial magnético? Nuestro amigo A del electromagnetismo Bueno, ahora lo generalizamos, lo metemos todo lo que tenemos que meter y nos queda de pino, metemos los potenciales Fíjense, uno puede hacer esto, ¿no? Para que se acuerden Porque S de B implica que B se puede escribir como el motor B El potencial de esto, ¿no? Está ahí lo que uno hace en el electromagnetismo, tranquilos Ahora si uno agarra y toma el rotor D E Vamos a ponerlo de C De A, de T Esta cosa Se hace, ¿no? Porque cuando tomo el rotor que le entro acá Se le lleva a la derecha Es un punto guardel, ¿no? ¿Se prende bien? Esta O sea, es la segunda, ¿no? Ahí va El rotor D E Más o menos una de C D de T Entonces, fíjense Que nosotros podemos agarrar y decir Nuestro amigo E Nuestro amigo E Se puede escribir Los dos potenciales que tenemos en la vida Vamos a pintar un cuadernetor Que después Es un cuadernetor Que tiene El potencial Eléctrico y el potencial pleno magnético juntos Y esa cosa así escrita Es un cuadernetor De transformar No es como de transformar Es muy fácil de hacer listo Porque el diagnóstico Es coherente Entonces, todo lo que ha escrito De una manera muy rápida Esto no puede negociar Y querer Que sacan las cuentas Que no Cuando tomen los cursos Pero les... Está, es como que uno lo hace muy fácil Porque la teoría está hecha Porque tiene la función No estaba hecha a propósito Pero es lo que nos va Así que está genial Que son el tipo de objetos Que Ah Que le conviene Entonces, si uno usa El potencial lector Uno puede escribir El tensor de campos Como derivada De la potencial lector Esto es De 1 A 1 Menos de 1 A 1 O sea, las es y ves Ves a decir El rotor Cuando vienen las cosas Va a haber derivadas temporales Va a haber derivadas Va a haber derivadas Especiales Va a haber Partos que es Más olea al fin Y nos va a dar la aire Así que lo que termina Resultando Es que definiendo El cuadernector potencial Magnético De esta manera Para hacer el Electro Magnético Punto El tensor Se escriben Las derivadas de agua Está mandado a hacer La teoría Que se escribe bien De manera igual Está hecha Exactamente La que estamos De red Vamos a escribir Una, por ejemplo Vamos a escribir La P Que ya tenemos Mucho en la puerta F 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 eso es D0 a I menos D I a C ¿ya? escriben esa morgada así que les queda D0 era D, D, D0 del vector A así ya sumo en todas las Is ¿no? y esto me queda menos en la derivada respecto de que es I así que todo el vector D, I esto es 1 sobre C D a D y esto como estoy derivando todas las correspondientes es menos el gradiente y F0 y Z es menos ah no 0 se refiere así es menos acá me doy el signo no me doy el signo no me doy el signo me doy el signo me doy el signo me doy el signo acá entonces me doy el signo no me doy el signo me doy el signo me doy el signo ¿Qué es tu gran favorito? que es lo que hay que hacer entonces, por ejemplo con esto, escribiste el tensor y eso ya te deja escribir con cosas y doña cuarenta si quieren escribir ah, me pegamos una ahora vamos a dar el programa de negation a la vuelta de los dedos acá, lo esperamos un poco déjame sentir esa parte esto es buenísimo ya te diría lo que me acuerdo lo que pasa es que de deducciones dimos racionalidad ahora que tenemos el tensor vector porque Kicho tiene la primordial tiene el mercado gay o sea, como nosotros tenemos a los campos tomados como derivadas de potencial porque fíjense el tensor de la derivada de a uno de los primeros esta acción es una acción de poder que es así si nos dice si nos dice D1 F1 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 F2 F3 F1 F1 F2 Están vinculadas a otra cosa con derivadas, yo tengo bastante libertad de definir algo para que cumplan las cosas que yo quiero. Entonces fíjense que eso nos da justamente las transformaciones de gay. Vamos a ver acá. Entonces nosotros tenemos la libertad de gay. Esta es la libre de inglés que nos permite decir que si tenemos un campo A que verifica los procesos de Marcelo, que es la de Candela, ¿no? Lo puedo cambiar por que la modprima que sea el propio ángulo anterior más una derivada de una función a la vez. Y si yo tomo estas distintas labdas de manera convenientes, pues lo puedo ir eliminando ambigüedades que tengo libres ahí. Entonces cada vez que uno fija una función lambda, lo que hace es tomar un gage. Es decir, me parto del gage en tablero de una cosa. Entonces fíjense que las ecuaciones de Maxwell, en particular el tensor, de esta manera, es invariante al gage. Si uno hace esta derivada cruzada, en términos de derivada lambda, se va. Entonces, con definir y transformado de esta manera, el tensor que es el que tiene el campo físico, lo que pedimos en el test, ¿no? Lo que pedimos a la bruja. Lo que pedimos a la bruja. No, no pagamos. Entonces eso nos va a servir para fijar justamente el gage. Y si ustedes miran, una cosa que está buena en mi parte, para tener más emociones y llevar en el teléfono, es una cosa que me interesaría, por ejemplo, es que de mu a mu, o de mu a mu, que la derivada sea así. Por ejemplo, el gage que se llama gage de Lore. Es un gage útil, en el que se toma, de manera tal que no vamos a hacer así. O sea, uno elige un lama, que te acomode, en ese colector, porque te elige el gage para que pase eso. Eso te permite escribir las ecuaciones sin homogéneas de una manera muy fácil. O sea, si yo escribo, o sea, busco, lambda, tal que, si quieren de mu a mu prima, se hace, ¿no? O sea, transformo el potencial vector que tomé. Como tengo la libertad de que si le agrego la derivada de una función escalada, el tensor de máximo, el tensor de los cambios sigue siendo el mismo, me puedo tomar un gage, o sea, buscar una función lambda, de manera tal que, todas las derivadas de cada componente, ¿no? de 0 a 0, de 1 a 1, de 2 a 2, no me va, me decimos. Si pasa eso, las ecuaciones con fuentes, que serían la ley de A, o sería la ley de Ampere, me quedan listas de una manera muy fácil. Y ahora, fíjense, si yo tomo esto así, las ecuaciones sin homogéneas, están te quedan listas de una manera muy fácil. Se quedan dentro. 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 para acá adentro, y si yo lo frugé de manera que dé un mod mod y a cero, de toda esta ecuación, el término que queda es este. O sea, más un término acá. O sea, lo que hice, quedamos fijando de manera de simplificar las ecuaciones. Entonces, si piense que toda esta gradencia de volumen, cuando escribo el tensor, la extensión del potencial vector, todas las ecuaciones sin homogéneas, o sea, acá vamos a ver, quedan distintas, mucho más compacta esta realidad. ¿Y esto qué es? Este operador es derivar arriba, ¿se acuerda que uno era derivar arriba? Que es derivar respecto de x contra b. Abajo. Este tiene los signos de menos, ¿se acuerda que x mu arriba del cero? Pero, x mu es ct x, y x mu es ct menos x, ¿se acuerda, no? Es el que incluía el círculo. O sea, subió, bajaba, ahí dice con nuestra métrica del incógnito. Si queríamos hacer ningún curvado, o sea, terminó. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Entonces, bueno, este es un mel que está buen tomando la condición del aurora que se llama para el piebrello. y entonces este de mu de mu, si lo escriben todo, de mu de mu, que es lo mismo que hacer de mu de mu, escribir y bajar, pero si ustedes no me cambian nada, y esta cosa me termina acá, la derivada segunda, respecto de x0 cuadrado, arriba, menos la derivada segunda segunda, respecto de x0 cuadrado, si lo tienen que escribir, es 1 sobre c cuadrado, d2, dt2, menos, la presión. O sea que lo que me termina pasando es que esta combinación de la derivada segunda temporal, aplicada a mi potencial vector, me da las corrientes. Este amigo, respecto a si, es la ecuación de ondas, me cuenta de entender la ecuación de ondas electromagnéticas. Entonces en el gage de Lorentz, tengo la expresión explícita de la ecuación de las ondas electromagnéticas que la verifica el potencial vector. O sea, el que termina verificando la ecuación de ondas electromagnéticas, tendría que escribir una para E, otra para B, y aceptar la construcción que uno hace, ¿no? de que cada banco tiene una ecuación de ondas y lleva la cosa. Bueno, ese potencial mínimo, el que verifica el espacio de ondas. Y lo que termina pasando, uno le sigue así. A este amigo, a mi amigo de Moon, muchas veces es un cuadradito que está representado. como que termina en tres dimensiones en el cuadradito en cuatro, ¿no? Se llama Operador de Lampertiano. Entonces el mismo que termina escribiendo es... La Operador de Lampertiano es un cuadradito que es un cuadradito que es un cuadradito que es un cuadradito que es un cuadradito. obre un quadradito que es un cuadradito que es un cuadradito. Pero tenímos todavía más grados de verdad. Porque lo único que hicimos fue matar esta cosa. O sea, cuando fijamos que, la derivada del muas, primas al cielo o ser rodadas hacia la anda todavía, podemos fijar más cosas. Y una de las cosas que vamos a fijar es la primer componente. Eso es lo que se llama tomar el peche de culón. En el peche de culón, la de culón es tremenda. Entonces uno toma un peche de culón, le dice nada tal que pase aquello y tal que A0 es A0. O sea, sí igual a 0, sin potencial electrostático, por ejemplo. Mata este término. Y con eso, la ecuación aquella... Bueno, la pregunta es que si quieren, cuando se llama la de emergencia, la de emergencia es lo que va a quedar así. Igual así. Esa es lo que pasa con la de emergencia. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y lo vamos a usar. La de emergencia es lo que pasa. Porque si no va a ser igual y lo vamos a usar también con cara fuera de disfunciones. De todas las cosas. Esto lo dejen en el pandiguero. No es como para... Es puramente informativo. Vamos a ver cómo viene la mano. Pero ahora lo que vamos a hacer es escribir todas las reglas de sangre que podría ser de esta misma. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir todas las reglas de sangre que podría ser de esta misma. Nosotros, a partir de ahora, es el cuadro del tramo, cuyos amigos son, los componentes son los potenciales. La 10 se va a hacer del campo del fotón. En cuanto a la ecuación escribe el campo del fotón y crea y apaga cuantos. De la misma manera, puede ser con el oscidador armónico y crea cuantos del campo del oscidador. Y se hace con los añadadas, crea 10 y 3 fotones. Cumple la ecuación de onda. Ahí está. Y cómo está. Y, bueno, se trabaja seguido. Entonces, escribir un ángulo, este ángulo tiene adentro, pero ahora desayadada, crea y instruye cuantos del campo del tramo. Eso es lo que hemos entendido. De la cuantica de campo, ¿no? Pero, pero ya al final de, al final de, al final de cuantica, bueno, este amigo va a meter de X. Y X es X1. O sea, ¿no? Puede ser desde el campo a un que va a depender de las coordenadas. Como todo va a funcionar desde el campo. Esa es la definición desde el campo, ¿no? ¿Y qué cumple? Cumple. ¿Qué tal va a variar? No. Es igual a así. Esta ecuación es ecuación de izquierda 1. La ecuación de onda para el potencial vector es una ecuación de izquierda 1. ¿Por qué? Bueno, si uno define que este amigo tiene un momento P, ¿cuál es el momento P? Tiene un P, y mete. Sienta esta plana para la ecuación. Bueno, la ecuación tiene que arrosse el eso. Un desplegón, pero con más en balance. Vamos a ver eso. Como se explica. Entonces, vamos a buscar selecciones en onda plana. La selecciones en onda plana, van a tener la marquita que tengas. A1, la espeja C y X, va a ser la constante de la normalización. Y van a tener asociado un vectorcito, ¿no? Esto me da la parte del coraje. Cómo se mueve en el espacio-tiempo. Cómo se propaga. Y este es el cuadro vector que me dice que no para dónde. No. Cómo se mueve en la parte social y energía. Y este es el vector de la generalización. Cuál del vector. Me dice para dónde se mueve y cómo esta polarizado este campo que verifica este cuadro de onda. fíjese que cuando acabo PX como siempre P alfa X alfa P alfa X bueno, pero P alfa X puedes cambiar el nombre y el índice sin ver si es el mismo o la monografía de trabajo y la monografía de trabajo y la monografía de trabajo entonces vamos a certificar vamos a hacer esta cosa y meternos las versiones del board ver que da y como tienen que estar con el teléfono igual que hicieron el otro día para los estipulares y les dijimos bueno vamos a poner una cosa en el teléfono de su estipulación vamos a hacer lo mismo en este momento voy a borrar todo esto esto lo tienen, no? esto me acuerdo pero por qué es el nombre de play playboard de esa vamos a darle a ver pero no es la que la o es otra la que vimos porque no supone y no supone que esa valía para que los pinceres de los dos no no bueno como función de onda si uno se toma como que la cosa que la verifica es la onda de probabilidad la actitud de probabilidad asociada a no sirve tenes que pensar en un campo y escribir destruir campo ¿cuánto es un campo? entonces por eso es que la intención es que el fondo no saldría para escribir datos porque no la puede interpretar en un sentido de Schreiber pero que yo tengo el electrón que da la vuelta y bueno que tiene la probabilidad de encontrar ese tipo porque en las cosas creativistas además de tener una probabilidad de estar anulado tengo una chance de crear y destruir cuántos o sea el número de partículas o a quién señor clima acá esto no es un fotón eso el campo que crea y destruye fotones además el número de fotones no está conservado en esta teoría y es exacto y eso sí permite que te recuerdo la cuestión es la misma la desiderivada segunda respecto al tiempo menos superclasidad ¿no? entonces vamos a decir que está ahí pero pero la interpretación física de ¿qué es esto? ¿qué es este A? como el axi de Schreiber que es la función que genera probabilidad de encontrar lo mismo que el pirámide si ahí es el espinón pero bueno también la cosa que crea y destruye espinones es en un campo un campo un campo un campo un campo que crea y destruye fotones y este también o sea el fotón dependido por el campo que crea y destruye ¿cuántos? del campo electromecánico que esté al mismo del campo vamos a meterlo en la base de 1 vamos a escribirlo para la primera como era 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 de 1M ¿no? se quiere lo vamos a escribir para el tercero salvo vamos a escribirlo lo vamos a hacer así en vez de una de uno, voy a probar que le sale alfa bueno, cambiando el nombre de letra, así que no lo mezclamos entonces es ahí esto es alfa, ¿no? y yo voy a meter alfa entonces, primero empiezas a volver a dar cuenta que, por ejemplo, le he pegado al lado de alfa a un tengo a un escrito así ¿no? y quiero hacer este cambio te voy a meter un montón de dos y me hace alfa de alfa a un para volver a otro índice, para volver a otro índice, para volver a otro índice entonces, fíjese, esto es la derivada respecto a x con el de alfa de nuestro vector a un que está respecto a y así que, si quieren, vamos a hacerlo como la derivada respecto a x a un alfa, te escucha lo que diría, a por el alfa y alfa y alfa y alfa y alfa y alfa y alfa como que me doy que me sale en el alfa arriba porque lo voy adentro respecto a la componente de con el alfa arriba ya pongo el pegado alfa este abajo y me baja cuando hago la calentada me quedo así sobre el acher barra p, ¿no? y me quedo viendo así sobre el acher barra pegado alfa alfa a mu ¿no? todavía más que igual y ahora voy a tener que abrir otra vez de alfa de alfa a mu y así no te la plantean por lo que voy a verificar como tiene que ser vecino para verificar la ecuación así que ahora voy a seguir llevando respecto a x alfa abajo esto ya lo hice estoy tomando la derivada de alfa de alfa abajo acá estas magias son las que que hiciste en mi bizalda lo voy a llamar por ejemplo la suena que viene pero cuando trabajes se dedican a cosas necesitas que va a llegar esta que tiene la vía clara ¿ah? entonces me queda el otro aspecto bizalda abajo esta porquería ya tenia un menor C sobre H barra ya tenia un P alfa abajo y dice que cuando denigre respecto a x alfa arriba tengo que acá los alfa subirlo a este o alfa que es la misma cosa se lo expreso de la otra manera nada mas así que me va a bajar un menos C sobre H barra un menos C sobre H barra pe alfa arriba eso se lo expreso de alfa y ahora va a bajar no se lo expreso de la justicia bueno, el limba me quedo de otra menos 1 sobre H barra cuadrado Si, estamos bien, pegamos la placa, ah bueno, eso es tomar el alabertiano, el recampo, asumiendo que tiene plancha, y después no la plancha. ¿Qué es P cuadrada? P cuadrada, ¿no? Y esta cosa tiene que ser igual a cuánto? ¿A M cuadrada cuadrada? Sí, pero antes dijimos al alabertiano igual a cero, que es la ecuación. Lo que verifica el alabertiano igual a cero, verifica la ecuación de P con. Ustedes fíjense que es igual a cero. No tiene que pasar que el operador del alabertiano, que lo que estamos escribiendo, o que está haciendo alabertiano, sea cero. Lo que verifica, para cualquier agudo con aquella pista, solo es un pico alabertiano igual a cero. ¿Están de acuerdo? Para el pico, para el fotón. En cero porque tiene masa. Volaza. Fotón. Sí. Mancha. Bien. Ah, está volando. Esta gente sabía lo que decía. Esto es el campo de los potenciales electromagnéticos en el gauge de Lorentz, que es el que me repite. Si no va de Lorentz, por eso voy a decir que me repite la ecuación de onda. Y que le va a tener en acuerdo, con más que para cero, porque lo defino a la solución de onda clara, por B, siendo P, que es igual que el vector comenta de energía, asociado a Sopi. ¿Qué que hace? O sea que esto es el concepto de terremoto, pero aparte es lo más fácil. Y damos. Este es nuestro ánimo, entonces. El ánimo, tomamos así, con sensaciones con esta pinta, para cualquier vector de una ecuación, si es B, que es B, que es B, que es C, va. Y eso está bien. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Vamos a ver un poco cómo son las pre-excepciones. Fíjense que nosotros habíamos tomado el gauge de Lorentz, además. Pero lo decimos ya bien lo fijaba en la parte del gauge. Entonces ahora vamos a ver precisamente qué nos va a esa condición. ¿Pero el gauge de Lorentz o el de Lorentz? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Sólo sé que se ha visitado el gauge de Lorentz. Pero ahora voy a verificar qué significa tener el gauge de Lorentz para la solución mínima, ¿no? Oye, la solución es que quede así como cualquier cosa y dije, puse que esta es la solución de una plana para esta ecuación. Ahora mire, listo. Esta solución, siempre y cuando, para el momento del fotón, sea cuando el momento del fotón, tenga más manuelas. Ajá. Eso es lo que hicimos ahora. Y ahora la idea de la carga es, bueno, además de verificar la ecuación de G, esta solución de una plana, tiene que estar en el gauge que yo ya tomé, que es el de Lorentz. ¿Está bien? Así que voy a ver qué implica el gauge de Lorentz. Verificamos esto. Esto pasa... Pero cuando vos ya no tomaste la carga, no estabas sus clientes, ya estabas con el gauge de Lorentz. Sí, claro. Asumí que estaba en el gauge de Lorentz. Sí. Y dije, bueno, si tiene gauge de Lorentz, mi amor tiene que cumplir esto. Ya está acá. Después dije, bueno, veo que está tratando de equivocarlo con la solución. ¿No? Tire esta piedra. Ah, pero no chequeaste. Chequeé. Chequeé. Que cumple, que cumple de Lorentz a la cero, si en cualquier momento es el de una partícula sin masa. Y ahora voy a checar que este de Lorentz, que yo ya creo que ya asumí. Todavía no lo cheque para la solución. Lo impuse para tener la ecuación de G, pero todavía no verifique que este cabo que está así, que este negre es que yo ya le quede dicho. Pero bueno, lo cheque era esa cosa. Entonces, cuando me pongo que este negre es el Lorentz, fíjense que me queda que era tomarme de nuevo a punto para el cero. Entonces, ¿no? Era esa parte que se implicaba en la parte de la ecuación de Lorentz, de Mansfield, que inicialmente llega acá a la ecuación de Ota. Cuando yo escribo esto, es la derivada de P decimos de A1 arriba. Esto me baja un peón. A mu, pa, ni, me, 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 me. Y eso me implica que U a mu igual a cero. Eso, en términos de los, la parte vector, ¿no? El vector de polarización, que tiene el éxito y el éxito sin calar, la parte que guarda la idea de que sólo puede ser el éxito. Esto me implica que el vector de polarización para ver acá tiene que ser la particular en este sentido para el cuaderno para el momento. ¿Está bien? Ese es P. Escalar éxito igual a cero. Pero acá tengo todas las ordenadas. La cero, la una, ¿no? La parte espacial, la parte temporal y la parte espacial. Y ahora es que me conviene, para entender qué quiere decir, o sea, ¿a qué llegamos? A que este mínimo trito así es solución de la ecuación de Ken Gordon y verifica que es el G, si el producto está al arrepentido con el vector de polarización es cero. Y ahora, cuando debole, está esto con las cuatro coordenadas, no lo veo muy claro. Pero yo quiero tener la otra responsabilidad. Quiero que mi botón sea en la onda de la estrategia. Es que, me duda, que se va para allá, los campos vibren en la otra dirección. Y para eso es que no vamos a seguir con Coulomb. Entonces, verificadores, estamos bien. Y ahora voy a poner el otro, que todavía no sé, pero lo vamos a usar. Vamos a usar Coulomb. Entonces, vamos a decir, A0 igual a cero, es entre también S3 igual a cero. Y esta condición me da que, entonces, E y P son perpendiculares. Ahora, el P también es la cantidad de movimiento. Es el vector de puente que logra allá. Y lo que quiero es que el vector de polarización sea perpendicular a la dirección de su formación. Así que, asumir el legendron me da una onda, una persona. Pero yo puedo cambiar el gage en la mitad de la parte. Sí, puedo cambiar el regge. En la mitad de la vuelta, no. Dejés a la torre. Pero sí, le podés pedir al final. Perfecto. Pero yo le pedí otro gage en la mitad de la camión para que me quedara en la partida de la que pareció. Primero pedí otro gage. Para llegar a donde el temporacente le habla la ecuación de hombres. Conocida. Y ahora, lo que tomé, fue el gage y el dom, que es el último traba de la otra que quedaba. Acá terminó la cosa, ¿no? Dejés a ser variada. Porque si yo tomo una componente igual a cero, la temporal, estoy diciendo que quiero diferenciar todo. Esto no vale siempre, ¿vale? Lo que voy a diferenciar es que la componente temporal, el campo, el fotón, es cero. Y ahí, ¿qué es el referencia en el que me gusta estar? Digo claramente que el vector de polarización de mi fotón tiene que saltar particular en la dirección de los máximos. O sea, yo no voy a pasar el fotón, lo voy a pasar de conversar. Esta es la expresión que te viene. Entonces, esto me va a pasar de que tenemos fotón. Onda. El micromagnética. Porque aquí está. El panel. La película, la elecciones que lo hacen. A todas. Este es el fotón que tenemos. Este es el fotón que tenemos. Sin masa. Y te va a apoyar. Y te va a pasar. Si no tomé leche de huele aún. Todavía todo fue variante. Hasta acá no lejé una referencia. Ahora me fui a una que creo que veo ahí. Son pilas. En ese referencial A cero es cero. Si. Eso que es. Eso es, no hay potencial de escalar. El Fi. Era el aliento del Fi. ¿Qué significa? Fi. Fi A. Claro. Que quiere decir no hay campos estáticos. Que es la gracia de tener la bota de novena o cinta. No hay nada que le toca. Tomar el eje de colombia es el mato del campo estático. Iniclo solo por la parte que varía en el tiempo de los campos. ¿Qué? Le va a hablar. Le pude la onda. O sea, físicamente lo que quiere decir es eso. ¿Está bien? O sea. Mato la detáctica. Y dijo todo varía en la opción del tiempo. Ya ni. Pero claramente. Disfrutamos. Cumple la ecuación de onda. Y. Tiene una organización transversal de su dirección por paso. Te voy a dar a la cabeza. Lo pienso. ¿Verdad que lo pienso? Y hasta para esa prueba es así. Jajaja. No me conocía. Es que está re bueno. Sabrá todo con dos condiciones de boca. Y bueno. Y acá estamos. Tenemos el sondón. Podemos escribir las organizaciones. Para las más grandes. Voy a dar una cuenta. Podemos escribir implícitamente. Como hicieron con el espinón. Y encontrar algunas soluciones. Implícitamente. Bueno. Vamos a escribir. Como una. 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 Si uno toma. P. Como. S. O K. O sea. Si digo. La dirección. La reparación. Es esta. Diferente con que son las planas. Tienes y queridas. ¿No? Yendo para allá, me planteé el movimiento y ya me planteé el lado, este se llama el botón. Los círculos que son más venticulares, lo voy a hacer. Vamos a ver, uno, que va a ser uno. Ya estamos hablando del vector, ¿no? Tiene solo tres componentes que tiene antes. Entonces, tomamos así, direccionamos dos, tomamos cero, uno, cero. No pueden tener nada de cera porque tiene que ser una particularidad que es un K. Cera, cero, cero, p, que es lo que estuvimos con esta relación, ¿no? Y bueno, estas son las dos direcciones transversales. ¿Por qué no tengo una tercera? ¿Por qué no tengo masa, gente? Partícula de la imagen tiene solo dos por la dirección. Tiene dos suspires. Más uno, y menos uno. Eso es lo que significa esto. El rayón no escribe la onda. O sea, el S es, ¿no? Acá vamos a poner el S es el 1, el S es el 2, ¿no? Así como lo sé escribir. El rayón no escribe la onda por realizarse regularmente, ¿no? O sea, lo que es más sutil. Sí, entonces lo que haces es que la camineta es la onda, ¿no? Entonces sería el cero más, menos. Que te queda, ¿no? En realidad. Más menos, espera más. El cero es menos. Más menos. Y... El cero no. Está bien, ¿no? No. Y esta cena es por la dirección española. No, la circula para un lado, la circula para el otro. Y ahora le pongo el pin. No tiene el pin, no tiene el pin. No. No tenemos cero, pero no tenemos masa. No hay en los trenes de reposo. Es que no lo puedes medir. Claro, no lo puedes medir nunca. El se agüe tiene cero. Sí, claro. No, no hay. Pero eso siempre... Hay un problema de libertad que vos perdés. Mantener la masa. Si le he hecho una partícula de la masa, piensas a perder el problema de la libertad. Hay campos, son los campos de propia, por ejemplo, que son parapartículas, que son bozones. O sea, que son cuadrilectores. Pero si tienen masa. Por ejemplo, los W en Z, la fuerza de L, se estima en un objeto así. W mu, Z mu. Equivalente es a mu. Pero como es así, tienen masa, verifican las mismas presiones que el gorro, pero es un momento que cumpla que... 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 Que divino chiquilines. Tenemos todo. Ahora sí, sabemos todo sobre la vida de Sotón. Sabemos todo sobre la vida de Espeñón. Y vamos a pedir la pena de Farno. ¿Qué hora es? Por favor, es la pena de Farno. Por favor, es el cuarto. Les voy a dejar como alegrear lo que vamos a hacer, porque no se que viene. Para llevar eso. Y después hacer cuenta. Por fin vamos a calcular algo verdadero. Qué increíble. Si es que llegamos al final del curso, sobre todo. Es horrible. Pero es así. Entonces, vamos a dejar los dosis en un previo escrito, y después lo que yo creo que viene en la nueva mesa, por favor. ¿Ah? Acá va la venta para Marcial. El práctico 6 y... El práctico 6 y alguna cosita, a ver si os trae alguna... Bueno, por ejemplo, parte del práctico 7 que se pueden hacer presentando en su rato. Eh... El ejercicio 47, que es este de la... de la transformación del obra, de la separatía, no sé qué. Y después otro que les andé para entregar, que es... Este lo voy a tener que sobre entregar, pero el segundo lo pueden hacer ahora. Este es de la propiedad de la parte escena, que es de los espinones. El 44, la me están como... como cuando se están. Pero después tenemos del otro lado. Ya voy. Voy a lanzar el 48, el 49 del cotón, el 50... Ah no, todavía las trazas no, pero las partes veces sí que se las pueden hacer, las voy a pagar. Pueden hacer las cosas. Pero no, el último. El último problema es una guía para ver un gráfico completo. ¿Está? Eso es lo que no podemos pedirles, porque lleva horas. Pero sí puede ser que les pedamos escribir la amplitud para el proceso en QVD. Ahora vamos a hablar con el alejamiento. Y esto es muy fácil. Todas las reglas tienen la amplitud, sin hacer la rueda. ¿Está? Eso sí, que las sepan usadas, por ejemplo, a mí ustedes les usamos. Bueno, tomo ahí. Vamos a hacer nuestro resumen. Vamos a sacar, bueno, un resumen distinto. De todo lo que pasó en estos días. De toda la cabeza. Bien. Pero tenemos esos objetos matemáticos que describen las cosas de las que queremos hablar. Vamos a hablar de electrónicos, y el campo electromagnético. Así que ahora ya tenemos nuestros ingredientes. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos haciendo tubete. Ok. La ciencia nos habla de red y fotones. O quarts y fotones. ¿Está bien? ¿Está bien? los permeantes de la teoría, ya lo decimos, son 2 a 1,5, un medio, y un momento P igual a eso que es el P, y, cuenificar la coserera. Lo que llamo, electrón, o muan, o tau, o cuan, todos sirven, va, pero vamos a hacer solo el tren, porque la determinada es romántica, va a hacer solo el electrón. Lo escribimos así, con el menor, si, le deje, la A, por la edad de los menos, si, sobre el H, barra, P, la regla, por un Q, su V, super a S, de P, o sea, las soluciones, no te hablan, las soluciones, no te hablan, donde este S, podría ser 1, o 2. Si tomo la división del momento, si tomo la división del momento, y miro el tren, en la división del momento, si tomo la división del camino, el 1, me cae con la división positiva, y el 3, me cae con la división positiva, y la división positiva, la división positiva, la división positiva, la base de los partículas. Algo que llamo, positron, es la antigua, porque justamente esta, va a tener una función nueva de la C, que es la I, sobre H barra, P, E, que es, tengo una factor de polarización adelante, por los B, S, de B, donde S, acá también, es un B2. Si tomo B, y S en la misma división, si mido la velocidad, vamos a ver que un B1, es, uno en otro estado, el otro es el otro, que están cambiando, el 1 es el 1, el 1, y el 2 es el más, para el anticapero. Solo viene la clase pasada. Así que bueno, tenemos el de tránsito, se inscribe con esta, esta solución, nada más clara, el control se inscribe con esta otra, este amigo verifica, daba 1, p1, menos mc, aplicaba 2, es, su predice de p igual a 0, este amigo verifica la otra, la otra, porque ya directamente, el deslash, se vayan acostumbrando. Se acuerdan, una va con un signo, el otro tiene la sensación, del otro signo, sino por cómo elegimos, decir quién es la partícula, y la antipartícula. Y bueno, hoy, aprendemos a hacer las cosas reútiles, que es construir, los conjugados. Fíjese que la parte que me importa acá, es el vector, la parte, la parte definorial, de este amigo, que tiene 4 entradas, es este. ¿No? Estos son 4 componentes, de mi, de mi, en la parte clara, es este. Así que aquí es el cubo, que está en 1, que voy a construir, que el filón, con jugado, el loop, que va a servir, para hacer cambia, a desescalar, eso, como lo vamos a ver. Y lo mismo, vamos a poner aquí, acá, vamos a poner un león, junto, que va a ser, justamente, el redado, por la macella. que es lo que hicimos hoy, con la magia. Y estos tipos, cumplen, emociones, similares, pero del otro lado, porque, fíjense que tengo la matriz, por el vector colgado, y ahora tengo el vector acostado, por la matriz, este amigo, cumple, la emoción de Irán, para él, es, ponerlo del otro lado, si no, no te amas, no te quedan listas, que te amas, y para él, es, lo que es una, de este, 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 de este. Estos tipos son octagonales, de una manera de loca, que también vamos a usar, o sea, el uno y el dos, son octagonales entre sí, de esta manera, me va a pasar que el Q1, P, conjugado, por ejemplo, Q2, el P, está cero, y, o sea, tengo las dos soluciones, ¿no? O sea, apuesto una, el mismo con la otra, puma, en ese sentido, que son perpetuidades, porque perpetuidades, de 20 espacios, que no estamos ganando, ¿no? Ya sabemos, que hacemos, pero, eso da, cuando aparezca esto, da 7, es buenísimo, y lo mismo acá, que es una octagonalidad, la derivante, que me dice, B1, Dp, conjugado, con el B2, Dp, la cero, que se va a ver, haciendo un control, una de ahí, para cumplir otra cosa, que es la normalización, que alivino, y lo vamos a dejar mucho, o sea, que es esa, esa normalización, que pongo ahí, con el control, con el control, con el control, y lo que hacemos, es el que, un conjunto, por uno, porque tiene la misma S, ¿no? Acá dijimos, el 1 y el 2, se da a cabo la S, y acá, se siente, porque tiene el mismo S, Esta cosa da dos veces la masa por cero, eso es la manera de normalizar, y si bueno el producto el que si da bien, que da proporcional a la cara por cero, da eso, y eso te normaliza toda la función de andando, para que la cosa quede bien, cuando activamos las aptitudes de probabilidad de hacer procesos, sean la magnitud de probabilidad. Y para los tres que tienen la cosa central, me queda B conjugado por B, que para el mismo momento es el mismo S, ¿no? Tengo que haber dicho que la partícula es su cantidad de movimientos, es un B y su S, y cuando B es igual, esto da menos dos veces. Tengo que haber dicho que la partícula es su cantidad de movimientos, que es muy importante. Me permita hacer lo siguiente, cuando yo sumo, en las posibilidades del fin, que sea el uno o el dos, ¿no? Las dos opciones del fin, si yo sumo, U es B por U, ¡Y por U, ¡y por U. ¡Y por U, vamos! ¡Qué os quiero decirte?! ¡Qué por qué me acuerdan? ¡Ay! Tiene que ser escalar eso No, es una matriz Me dice, pongo Es una cosa en la que vamos a deducir mucho Pero no me lo van a creer Pongo el parámetro y el apostado El producto esto me da la matriz Este sería el escalar Pero este me da matriz Esta matriz cuando sumo 1, 1 apostado Escribo la matriz Si sumo la matriz U2 U2 apostado La suma de estas propuestas da Pestrash Pestrash es gama 1 Sumando, ¿no? Fíjense que esto es otra cosa Que es gama 1 De 1 Vamos a decir Toda la sumada Vamos a hacer Vamos a llegar perfecto Pero Esa cosa la vamos a hacer un montón Porque cuando uno no mide el spin final Que tiene las partículas del acero No va a salir el tronco A veces no sabés que spin tiene No siempre nos piensa el spin Entonces, bueno Vamos a decir que tiene todo Sumo todas las procedencias del spin Entonces, uno hace mucha falta de hacer Sumo el spin final Y en realidad promedio Es el spin inicial Porque si se escapó O con qué spin venía el electrónico Que van a chocar Tengo que tomar un promedio Así que esto es lo que usa el pino Para los positrones La expresión correspondiente Es esta Es esta Es esta La suma de la suma de los glonos De Lo mismo como correspondiente Es Ve que hay Que Mira Esa es la masa Fíjense que uno puede hacer una metáfora de coordenar ¿No? O sea, uno que tiene el producto de dos vectores A lo que está acá A lo que está acá Pero bueno Se tendrá costado Si comparado con uno que me ha costado Uno puede agarrar y escribir a hacer las estradas O sea, voy a tomar el U, S Y el U, A, S Y este amigo va a tener la metáfora de J O sea, agarra un P y el U, A, J ¿No? Esto es su P Y Su P J Si multiplico V por Vos Ese es un dominito, ¿no? Ese es un buen violento Y ese es exactamente El U es el I Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Como va Esto es la máscilla Así que ahí una vez se multiplique por uno Y una vez se multiplique por C Pero como vamos a trabajar bastante La misma matrices La próxima Vamos a tener que acordarnos Es que siempre puedo volver a la proponente Volver a vivir en el primer tema que dice Como lo que es Y ya no importa Si no, no vamos a hacer la idea de rato Es que eso es la advertencia Y ya Bueno Ya que sé que quiero que volvemos a rematar el botón Y incluimos los de la España para Para el poder Y vamos a particular algo Como por ejemplo El choque y el lecón y el tronco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No sé que estas reuniones son muy fáciles Pero bueno Construir toda la teoría Que yo voy a ver Como en la relación Es lo que estaba muy interesante El libro es muy lindo Enseguro Si puede El libro es muy lindo Es un libro A mí que es emocional Oye, ¿entonces se trabaja con negocio en práctico o no? ¿Eh? ¿Se trabaja con negocio en práctico o no? Sí Pero Creo que fue pocas veces con el primer Estoy